En qué termina esta historia, Víctor, por el momento es la información. Gracias, Israel. Muy buena tarde. Buena tarde. En entrevista con Janet Leiva para El Financiero, Enrique Zorrilla, director general de Scotiabank México, aseguró que los bancos mexicanos se encuentran preparados para enfrentar cualquier escenario político y económico que se presente en 2018. Pues no son necesariamente controlables en términos de cuándo es oportuno. No se dan un foco en función, insisto, de las agendas de cada uno de los países. Yo lo que diría es que nosotros en ese contexto vamos a trabajar con el México que elijan los mexicanos. Creemos, sin embargo, que claramente hay instituciones y hay tendencias que debieran de mantenerse. instituciones como Banco de México, como el Buró, como Conducef, los nuevos retos todavía y oportunidades que surgen de una cabal implementación de la reforma financiera y no porque no se haya implementado, sino porque todavía tiene espacio para ver los efectos positivos de esa reforma. Yo creo que nos permiten en un ambiente de tasas fijas, de largos plazos, de control de la inflación, seguir hablando de una economía que seguirá acompañando el desarrollo del sector financiero. Enrique Zorrilla destacó que México se ha distinguido de otras geografías no solo por la fortaleza de sus instituciones, sino porque pese a los peores escenarios que se vislumbraban para este año, las perspectivas de crecimiento económico han mejorado. Al final del año pasado estimábamos un crecimiento del PIB del 1.4, lo hemos cambiado por ahí de abril a 2, recientemente a 2.4, el consenso a lo mejor anda un poco más abajo, a lo mejor somos un poco más optimistas, pero te habla de un funcionamiento de la economía más allá de que estemos rodeados de algunas variables que son volátiles y son inciertas. Estamos esperando un crecimiento del 2.7, estamos esperando una inflación de alrededor del 4.5, en algunos aspectos respecto al consenso de los economistas del sector privado somos más positivos, como puede ser en el crecimiento, en términos de la inflación el consenso es un poco más abajo. Entonces creemos en ese contexto que será un año que enfrentará sus variables globales y locales de volatilidad o incertidumbre, pero que a la postre, otra vez el dinamismo de la economía mexicana seguirá prevaleciendo. El director de Scotiabank México consideró que la renegociación o renovación del Telecán puede llegar a un buen fin, pero de no ser así ya se conocen las opciones para seguir negociando con Estados Unidos y Canadá, que serán la vía de los aranceles y también las reglas de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Deseamos que esta renovación, esta renegociación del tratado fructifique y llegue a un buen final, pero también conocemos que en caso de no darse, sabemos cuál es la alternativa, estaríamos regidos por los aranceles y las características de la Organización Mundial de Comercio.